¡Suscríbete al canal! Llegó la ronda número 16 de la temporada Fórmula 1 2021, que es del 8 de octubre al 10 de octubre y se correrá el gran premio número 1051 de la Fórmula 1 en el espectacular Parque Intercity de Estambul. El Parque Intercity ha albergado a la Fórmula 1 en 8 ocasiones diferentes, entre 2005 y 2011 y también en el 2020. 2021 se presenta con un campeonato verdaderamente cerrado, como no habíamos visto desde hace muchos años. Yo soy Germán Cabello y bienvenidos a Geek Sobre Ruedas, esto es la previa del Gran Premio de Turquía 2021. Hace un año tuvimos de regreso este circuito, recién asfaltado y que nos regaló uno de los mejores grandes premios de la temporada pasada. Desde la clasificación fue una locura, parecía una pista de hielo y resultó Lance Stroll el podman que logró controlar entre comillas a su bestia. Era tan poca la adherencia en la pista, que los organizadores hicieron algo que no se había visto nunca antes, invitar a la población a entrar al circuito día y noche con sus autos, con tal de agregar un poco de caucho en la pista. Pero el plan no funcionó, y peor aún, el clima no favoreció en nada con la lluvia que eliminó el poco caucho que hubiera podido tener la pista. La batalla la ganaron los más experimentados, y los que somos fans de Checo recordamos su gran manejo que lo llevó al segundo escalón del podio, dejando viendo estrellitas a pilotos de la talla de Charles Leclerc y su ahora co-equipero Max Verstappen. La máxima velocidad registrada en Estambul fue de 321.4 km por hora. Este registro pertenece al británico Lewis Hamilton, logrado en el McLaren Mercedes bajo regulaciones FIA 2010. Esta cifra es solo una referencia, debido a que fue logrado bajo configuraciones diferentes en la normativa FIA vigente 2010, y con unidades de potencia normalmente aspiradas B8 y además llantas Bridgestone. La máxima elevación del circuito es aproximadamente 143 metros sobre el nivel del mar, ubicada cerca de la curva 8 y la mínima es de 109 metros, ubicada en la zona de la curva 14. El récord de la pista pertenece a Juan Pablo Montoya, logrado bajo especificaciones y normativa del 2005. El colombiano logró completar la vuelta en 1 minuto 24 segundos y 770 milésimas, logrado con el McLaren Mercedes y estableciendo su vuelta más rápida número 12. De hecho, esta fue la última registrada por Juan Pablo en la Fórmula 1. Este registro, a diferencia del resto de circuitos del calendario de Fórmula 1, representa el récord de vuelta y también el récord de pista en Estambul. Es decir, que ni la vuelta de clasificación en ninguna de las carreras celebradas aquí ha sido más rápida que la vuelta rápida de la carrera de Montoya en 2005. Ni su propia vuelta rápida en clasificación ese año fue más rápida que el récord de vuelta en la carrera. De hecho, Montoya arrancó cuarto en la segunda fila en ese compromiso. Esto es algo que no se ha visto en ningún otro circuito del actual calendario de Fórmula 1. Independientemente de todo esto, la pole más rápida establecida en el Intercity Park de Estambul pertenece a Sebastian Vettel, lograda con el Red Bull. El alemán detuvo el crono en 1 minuto 25 segundos y 49 milésimas bajo la normativa del año 2011. Un extraordinario escenario diseñado por Herman Tielke, como la gran mayoría de los circuitos modernos que debutó en la máxima categoría en 2005 y desapareció en seis ediciones después en el 2011 y volvió a aparecer en escena en 2020 por el tema que ya conocemos, agregar una pista en medio del caos de la pandemia. El circuito turco se encuentra ubicado a 45 kilómetros al este de Estambul, la ciudad más poblada de Turquía y además centro histórico, cultural y económico del país, localizada en el estrecho de Bósforo que separa Europa de Asia entre el Mar de Marmara y el Mar Negro. Los únicos tres pilotos que conocen la victoria en esta pista son los tres campeones del mundo que arrancarán este fin de semana, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Adicionalmente, este gran premio la ganó Jenson Button, otro campeón del mundo del 2009 y el único piloto que ha ganado en este escenario que no fue campeón es el brasileño Felipe Massa, que curiosamente es el piloto con más triunfos en esta plaza. Este es un escenario especial para Lewis Hamilton, aquí se proclamó campeón del mundo en 2020 y con ello igualó la marca histórica de siete títulos de Michael Schemacher. Pero Max Verstappen huele sangre, sabe que la diferencia de puntos entre él y Lewis es de tan solo dos puntos, 246.5 por parte de Hamilton y 244.5 por parte de Max. Le cueste lo que le cueste, no cederá ningún espacio. Además, llega de un gran resultado en Xochitl, donde después de penalizar con un poco de ayuda del destino y buenas decisiones en el pitwall, remontó 19 posiciones para terminar segundo lugar justo detrás de su acero en un rival. La batalla por el tercer lugar del campeonato de pilotos también es algo emocionante. Con un Bottas y 151 puntos, que después de su anuncio de salida de Mercedes, se le ve relajado y obteniendo buenos resultados. Un Lando Norris con 139 puntos, que no sorprende ya su calidad y capacidad de obtener buenos resultados. Y un Checo Pérez con 120 puntos y que a pesar de que tiene un buen rendimiento, el azar no ha jugado a su favor en las últimas seis carreras y ha apuntado solo 16 puntos, los mismos que George Russell. Y por supuesto, un Carlos Sainz con 112.5 puntos y que sin hacer mucho ruido, ya se encuentra a tan solo 7.5 puntos de Checo. Y por si fuera poco, la pelea por el campeonato de constructores también está peleadísima. Mercedes con 397.5 puntos y Red Bull con 364.5 puntos se encuentran a tan solo 33 puntos de diferencia por el primer lugar. Y por si fuera poco, la pelea por el tercer lugar del Mundial de Constructores también está de locura. Con un McLaren reforzado con Richardo, que ha mejorado muchísimo en esta segunda mitad de la temporada y que se pone en tercer lugar momentáneo con 234 puntos. Mientras que Ferrari, con su valenciada y talentosa alineación, se encuentra a tan solo 17.5 puntos con 216.5 puntos. A otro piloto que no hay que perderle la vista es el co-equipero de Lewis Hamilton en 2022, George Russell. Que a últimas fechas ha logrado cosas maravillosas. Y si logra puntuar nuevamente, podría estar superando a Yuki Tsunoda en el campeonato de pilotos y a pesar de tener un auto muy inferior al del piloto nipón. Este domingo será un domingo más de emociones. Sin temor a decirlo, 2021 se está convirtiendo en una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1. Y la puedes vivir desde práctica 1, en vivo, por Geeks Overradas. ¿Quién crees que ganará el Gran Premio de Turquía? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver el video.